Estas son las últimas noticias en Deporte Nacional. El uruguayo Willy Coito Olivera ha renunciado al cargo de director técnico de comunicaciones en medio de una crisis que vive el equipo guatemalteco. Willy hizo el anuncio en una conferencia de prensa que ofreció junto con Juan Leonel García, presidente de comunicaciones, al terminar el juego contra Xelajú. Ayer por la noche, los cremas cayeron goleados 4-0 ante el cuadro chivo de Amarini Villatoro. Estoy agradecido con los jugadores, al club también por haberme dado la oportunidad, pero creo que es momento de dar un paso al costado, expresó quien hasta este domingo dirigió al equipo Albo. Por su parte, el presidente de comunicaciones dijo que este lunes se reunirá el consejo de administración del club en donde informará la decisión de Coito Olivera. Siempre estoy agradecido con los jugadores, que creo que son los verdaderos protagonistas de todo lo que se ha logrado en este equipo. A veces no se tiene memoria, pero se ha logrado muchísimo. Y ellos son los verdaderos protagonistas y a ellos les demos todo lo que se ha conseguido también. Al club también por haberme dado la oportunidad, pero creo que es momento de dar un paso al costado. ProExammer Video y Fotografía Profesional Con 40 años de experiencia, comunícate al 5414-7999